Tengo una pregunta. ¿Para quién? ¿Se va a perdonar a esa persona que está ahí? ¿Se va a perdonar a esa persona? Mira, de momento ignora a la persona. Luego ya vemos. No hay, todavía no. No sabemos de qué hablan. ¿Te hablan? ¡Ah! Continúa, por favor, compañero. El que yo sé que se comió un dulce transgrediendo el... El acuerdo. Pues el acuerdo fue Ángel Castro. Dijo que le gustó la paleta. ¿Chico la cuela? A ver. A ver. Sí se lo comió. Yo lo vi. A ver, eso es una caries, no hay ningún dulce. ¿Qué? Bueno, por favor, a lo tuyo. Y ya te retiras. Yo quisiera yo preguntarle a Gaby ella qué opina que está fuera de este problema. ¿Tú qué opinas? Y debemos de perdonarnos. De hoy el asunto. Yo digo que sí, hay que darle una segunda oportunidad. Como dice Miguelito. Sería la tercera, compañera. Bueno, entonces ya no. Ah, ok. Entonces ya no. Gaby ya lo dijo, entonces vamos a tomarlo en paraca. Pero ¿saben qué? Es que aparte jamás hemos escuchado de su boca una disculpa. ¿Hay necesidad? O sea, solamente ha venido a ponerse una bolsa y no lo hemos escuchado. Compañera, al ratito lo pensamos, ¿les parece bien? Siento que se aprovecha para querer sacar, para lucir. Como que le estamos dando mucha importancia. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la web? Por favor. ¡Esto es un buen 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 ¡Gracias!